Cerrado por vacaciones. Seguro que muchos de nosotros ya estamos deseando poder decir la frase que nos abre las puertas a los días de descanso más esperados de todo el año. Esto es lo que ha hecho Sara Carbonero, que ha adelantado su periodo vacacional y así lo ha confesado en su blog. Aunque no ha desvelado aún su próximo destino, la periodista le ha contado a sus lectores cómo piensa aprovechar sus días de descanso, leer, escuchar música, olvidarse del reloj y sobre todo dedicarse a tiempo completo a los suyos, será lo que haga Sara Carbonero a partir de ahora. La presentadora de deportes de Telecinco además ha reconocido que su cuerpo le pide parar y recargar las pilas para su vuelta a la pequeña pantalla. Al parecer los últimos meses han sido muy intensos con la información deportiva y la creación de su página de moda y artículos, Slow Love, que veía la luz hace apenas unas semanas y que ha compartido junto con sus dos mejores amigas, Isabel Jiménez y Mayra del Pilar. Con muchas ganas de pasar tiempo junto a su pequeño Martín, Sara Carbonero cierra por vacaciones hasta la vuelta en mitad de los rumores que acechan sobre el futuro de su pareja, Iker Casillas, siendo aún una incógnita que el propio guardameta no ha confirmado si decide continuar en el Real Madrid o dejar definitivamente el club.